Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y que nos habla, José Manuel. Temporada 1979-80, programa 3, parte 2, últimos equipos del oeste que no se metieron en playoffs, los Nuggets de Denver y los Clippers de San Diego por aquel entonces. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues como siempre, mi mejor momento. La verdad que muy bien, con muchas ganas de empezar estos dos equipos que ya, sobre todo los Clippers, un equipo que... lo vamos a ver. Vamos a ver un tiempo largo a los Clippers. Sí, y perdieron los playoffs, sí, 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 y la verdad que es inexplicable lo que les pasó, que lo vamos a ver, que en el final de temporada, porque tenían los playoffs ahí a mano, y bueno, la verdad que el tema Walton, que también vamos a comentar, les hizo pupa, pero la verdad que sí, le hemos dedicado tiempo porque... le vamos a dedicar tiempo porque es un equipo muy, muy interesante, y bueno, ese... yo creo que... lo hablamos con los Nets, pero yo creo que los Clippers es el equipo maldito por Antonomasi. Pues ahora vamos a desmenuzar ahí a Denver y a San Diego, y nada, pues comenzamos. José Manuel, vamos a por el siguiente equipo, los Denver Nuggets, que tuvieron un récord 30-52, igual que los Bulls, y bueno, vamos a ver que... porque este equipo sí que a priori incluso tenía mejor plantilla que los Bulls. Sí, sí, venían de una temporada sorprendente, la anterior, vamos por... en comparación resultados frente a expectativas, habían acabado con 47 victorias, 35 derrotas, segundos de una división potente, como era la Medio Este, y con muy buenas sensaciones, ¿no? Jugaron playoffs con los Lakers y perdieron, bueno, tenían... cogieron esa experiencia de jugar en la... post-temporada, y vamos, que daba moral para el futuro del equipo, que... que bueno, que en verano confiaban en el bloque que les había llevado a los playoffs el año anterior, y salvo el fichaje del base John Roach, como agente libre, que... que llegaba tras tres temporadas fueras de la liga, pues se mantuvo el bloque del año anterior, con los siete jugadores principales, pues intactos, que eran David Thompson y Dan Issel, y George McInnes, que pueden ser las tres estrellas que tenía el equipo, más Scott Wilkerson, Boswell y Roberts, ¿no? Y bueno, movimientos mínimos que solo afectaron a las últimas posiciones de la rotación. Este era un equipo que contaba con dos máquinas ofensivas, como David Thompson por fuera y George McInnes por dentro. Uno había promediado Thompson 24 puntos y McInnes casi 23 la temporada anterior, y lo cierto es que el ataque no era... no era un problema para Denver, porque otros cuatro jugadores habían promediado más de 10 puntos. Dan Issel se ha habido a 17, Charlie Scott a 12, Bob Wilkerson más de 11, y Tom Boswell casi 11 también, ¿no? Quizá la mayor carencia es que no había un base claro. Denver tenía problemas cuando no podía correr, y cuando tenía que jugar a media pista en estático tenía bastantes problemas, y la verdad es que, claro, si querías aprovechar dos jugadores como David Thompson, conocido como Skywalker y Josh McInnes, que eran dos de los mejores finalizadores al contraataque en transición de la liga, pues lo que te interesaba era correr, rebotear, salir rápido, y también ahí les hubiera interesado tener un buen base que dirigiera bien el contraataque, pero era la principal carencia del equipo. Sí, yo quiero comentar el tema de David Thompson, para que nos hagamos una idea del impacto. Michael Jordan, para su presentación en el Hall of Fame, le eligió para que fuera quien le introdujera, ¿no? Porque normalmente, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Dice, bueno, no sé, Pippen, que hubiera sido el más normal, y él, bueno, aparte de que fueron a la misma universidad, North Carolina, el Jordan lo que dijo un poco era que el espejo, porque David Thompson este era un jugador que en salto no tenía que envidiar a Jordan. Bueno, perdona, Thompson fue a North Carolina State, que era donde quería ir Jordan. Cierto, cierto, cierto. Y al final se quedó en North Carolina, que él quería estar ahí, pero él había querido ir a North Carolina State, pero vamos, terminó en el rival. Eso es donde, exacto, y entonces, porque Jordan, aunque creo que nació en Brooklyn, bueno, se crió... Sí, sí, sí. Bueno, y ahí sigue con Charlotte, como dueño de los Hornets. O Willington, ¿no? O algo así. Bueno, a lo que vamos es que David Thompson era un jugador que, para que nos hagamos una idea, porque, bueno, este jugador se tuvo problemas de lesiones, que vamos a comentar, y de, bueno, este sí que con las drogas fue absolutamente devastador para él. Hemos contado la anécdota cuando hemos hablado de los Spurs con Jervin, del duelo anotador, ¿no?, en el cual este se fue a 72 o 73, y para que veamos el tipo de jugador que era, sus cuatro primeras temporadas en la NBA, por supuesto, suele estar las cuatro, y sus medias son 26 puntos, bueno, tres rebotes y cinco, perdón, cinco rebotes y cuatro asistencias, con un 51% en tiros de campo. En Libres no estaba mal, 77. O sea, como tú dices, era una metralleta, y era un jugador muy, muy destacado, y, bueno, este es otro famoso what if, ¿no?, que hubiera pasado sin el tema de las drogas, y sobre todo este equipo, ¿no?, Denver, con un jugador de esta categoría. Sí, sí, porque este jugador salió de la liga con 29 años. Correcto. De hecho, claro. Un gran perestrella que llegó a ser el jugador mejor pagado de la liga. Sí, sí. Y que, bueno, que estaba terminado a los 26, 27, y que se fue de la liga a los 29, se retiró. Sí, la verdad que una pena, y, bueno, si se ven imágenes, si alguien quieren ver, este era otro como Julius Erwin, ¿no?, lo que pasa es que no tenía la mano de Julius Erwin para coger el balón, pero que en transición, en contraataque, incluso, como dicen allí, en traffic, ¿no?, en juego en estático con gente delante, es que volaba. Aparte, como era más pequeño, ¿no?, 1'90 y pico, la verdad que mete unos mates y lo ves aro pasado, a dos manos, a una mano, absolutamente brutal. Sí, sí, como haré todo también decir que cuando ganó Alvan Adams, el pivot de los Suns, el rookie del año de la temporada 70 y... creo que fue en el 76. Correcto, 75. 75-76, sí, que jugó la final Phoenix con el de pivot rookie. Lo que hizo cuando le dieron el premio rookie del año fue agradecerle a David Thompson que hubiera elegido jugar en la ABA esa temporada. Claro, es que ese año en la ABA... Para que él pudiera ser rookie del año, porque evidentemente no estaba claro. Es que hace 26 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, con 52% en tiros de campo y 80 en libros, o sea... Brutal, un tío de 21 años, porque también... Sí, se fue como junior a... Vamos, pasó a profesionales. Exacto. Un jugadorazo, y vamos, además por todo lo que se ve del calado que tuvo entre los adolescentes, ¿no?, de finales de los 70, pues el tipo Jordan, ¿no?, que tenía en este año 17 años, era el chico de los pósters de aquella época, que era más importante casi el baloncesto universitario que el profesional, y es curioso que... Vamos, una pena, más que curioso, una pena que entre drogas y las lesiones, pues acabara como acabó. Este equipo, en cuanto a la defensa, pues bueno, habían sido séptimos en la clasificación de puntos recibidos el año anterior, y, bueno, tenían estos dos atletas, que eran Thompson y McGinnis, que motivados, pues podrían llegar a ser grandes defensores, pero que no siempre lo eran, pero que, bueno, que cualidades tenían, mientras que Isel, pues era un veterano que se pegaba por dentro, un pivot a la antigua también, aunque tenía su tirito de cuatro o cinco metros, pero bueno, que sabía cómo aguantar la posición ahí en el centro de la zona y que era difícil de sobrepasar a pesar de que sus cualidades físicas no eran muy destacables. A mí me recuerda mucho físicamente y a nivel, o sea, a nivel de enfrentarse contra jugadores que te superan físicamente a Lagarto de la Cruz, ¿no? Sí, es verdad que se dan un aire. Exacto, lo que pasa es que yo creo que este tenía más clase, pero, joder, Lagarto de la Cruz pegándose con los rusos, bueno, y con Stanley Roberts cuando ya se fue al Tau, y la verdad que, bueno, eliminando al Madrid, y este era igual, ¿no? Como tú dices, hombre, es un jugador que tuvo unos números muy buenos, evidentemente mejor en la ABA, pero vamos, que era un 20-10, 29 con la gorra y rondando el 50% de un tiro de campo. Sí, sí, un histórico. Sí, bueno, de hecho, en la ABA fue uno de los mejores jugadores de la historia y bueno, ya la NBA, claro, ya llegó con 28-29 y físicamente yo creo que se le notó más, pero como tú dices, un tío que sabía, sabía de qué iba esto. Y nada, en el rebote comentar que, bueno, Dan Issel y McGuinness pues era una de las mejores parejas rebotadores de la liga y se iba a más de nueve por partido, McGuinness a casi once y medio, pero no recibían mucha más ayuda al resto del equipo. Kim Hughes, que era el suplente que había para posiciones interiores, pues era la única ayuda en este aspecto que se podía esperar, pero bueno, que jugaba saliendo desde el banquillo y era una carencia que tenía el equipo. Lo que hemos dicho de Denver, tras la gran temporada que habían tenido el año anterior, pues habían caído en primera ronda ante los Lakers a pesar de tener la ventaja de campo, pero bueno, se volvía a confiar en el mismo bloque, no había incorporaciones vía draft y bueno, había jugadores veteranos, pero también había una joven estrella como era David Thompson y había una mezcla bastante interesante en el equipo. Lo cierto es que habían, tenían varios jugadores que habían sido o eran All-Star, David Thompson, Danisel, George McGuinness y Charlie Scott lo habían sido o sesiéndolo pero no acababan de conseguir entrar en la élite. Parecía que la suma de los nombres en este caso tenían que dar algo más que el ser equipo solo de primera ronda y era un poco lo que se esperaba manteniendo el bloque. La principal carencia como hemos dicho iba a ser en el puesto de base. Charlie Scott que no era base estaba forzado a jugar en esa posición porque tenía mucha calidad pero lo cierto es que ni era un gran manejador de balón ni un generador de juego y eso yo creo que las traba bastante las posibilidades de los Nuggets de ir un paso más allá. La temporada a nivel de percepción de prensa y de público el que no hubiera habido ningún movimiento para tratar de dar ese pasito más allá ni que se hubiera tratado de hacer algún traspaso por un base pues había un aire de intranquilidad que que hacía tener poca confianza en esas posibilidades que yo creo que realmente sí que no le ha descabillado pensar que este equipo pudiera repetir playoffs con la plantilla que tenía pero bueno se hablaba de que los jugadores de Denver estaban sobrepagados que la plantilla empezaba a ser un poquito verana sobre todo en el caso de Charlie Scott y Danisel que ya estaban en los 31 años y no no se daba en la el mejor ambiente para para iniciar el año por parte de este equipo que contaba con un cinco inicial como hemos dicho de con cuatro All Stars potenciales o que en algún momento habían sido Charlie Scott y David Thompson de base y escolta Bob Wilkinson de de Alero que era un un jugador trabajador que que aportaba no pedía pan en ataque pero aportaba en todas las facetas un tío de 11 puntos más de cinco rebotes y casi cuatro asistencias por partido y por dentro Josh McGinnis y Danisel que ya hemos dicho una de las mejores parejas reboteadores de la liga y súper solventes también en ataque Sí quería comentar cuando has dicho el tema de Charlie Scott ¿no? este bueno hemos hablado antes de Jojo White él formó en las finales del 76 el el backboard ¿no? eso es uno dos era un jugador mítico bueno en la ABA en los primeros en los inicios de los 70 se salió y curiosamente fue el traspaso antes de ese título entre Phoenix y Boston que llevó a Paul Westphal a de Boston a Phoenix que era un jugador marginal en Boston y se convirtió en una superestrella y ya hablaremos porque es uno de los mejores jugadores de finales de los 70 e inicios de los 80 y bueno Charlie Scott con Boston pues consiguió ese 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 anillo y yo creo que aquí como tú dices quizá ya no daba para ser el base titular de un equipo de la NBA solvente y quizá hubieran necesitado otro jugador y que le hubiera sido un buen suplente ¿no? como era Jojo White sí vamos ahí tenían ese ese problema y bueno pues trataron de adaptar a este jugador que lo que hemos dicho realmente era un escolta en el banquillo de hecho tenían el único base puro que era John Roach pero bueno que venía una tras una temporada en blanco que había optado por no jugar y la anterior había estado en la Lega de hecho vamos llevaba tres años fuera de la NBA por dentro tenían a un arapivot como Tom Boswell que era un jugador con bastante clase pero irregular que venía de jugar su mejor baloncesto el año anterior en Denver tras tres temporadas bastante decepcionantes en los Celtics y que era un jugador vamos con garantías que podía aportar desde el banquillo y también contaban con un alero como Anthony Roberts un jugador muy fino prometedor que había sido un gran anotador en la Liga Universitaria pero que en la NBA aún no había demostrado ese talento en las dos temporadas que llevaba como un profesional pero que el potencial estaba ahí y la verdad que conformaba un banquillo bastante solvente y una plantilla profunda en este equipo pero que no que no dio para llegar a los players empezaron fatal el año dos victorias ocho derrotas en octubre siete de hecho vamos empezaron con un 0-7 que bueno pues fue ya una losa para el resto de la temporada yo supongo que eso te machaca mentalmente el ver que no que perder de partida siete partidos cuando vienes el año anterior de un balance positivo y de jugar play-offs pero te has ido perdiendo con ventaja de campo en la primera eliminatoria pues supongo que esto ya sería un mazazo para la moral de la plantilla solo en febrero de hecho tuvieron un balance positivo acabaron 30-52 una de las mayores excepciones de la temporada 17 victorias menos que en la 78-79 la mayor caída en cuanto a número de victorias de un año al otro de toda la NBA y bueno pues una temporada decepcionante decimo octavos en rating ofensivo y decimos séptimos en defensivo pues lo dice todo la lesión de David Thompson es cierto que que fue bueno se influyó se perdió los últimos 43 partidos de liga debido a un esguince en los ligamentos del pie izquierdo y bueno pues eso yo creo que terminó de matar las esperanzas de un equipo que bueno cuando él se lesionó estaba ya con un balance bastante flojo de 14-25 y bueno los nuggets se perdían los play-offs por primera vez desde su entrada en la NBA en el 76 que vamos en una temporada en la que podemos destacar también que hubo uno de los traspasos más importantes en la historia de Denver que en aquel momento no lo patía pues se dio a mitad de campaña en el mercado de febrero pues Josh McGinnis se iba a Indiana a cambio de Alex Inglis que en aquel entonces era un jugador prometedor pero que parecía que no acababa de explotar pero que que era se le destacaba como un gran reboteador pero no como la máquina anotadora que terminó siendo vamos llevaba había estado dos temporadas bastante flojas en los backs parecía que había encontrado su sitio en Indiana pero como jugador de complemento y se pensaba que aquí los los Nuggets hacían este movimiento básicamente para ahorrarse dinero del contrato de McGinnis y bueno pues Inglis venía para salir desde el banquillo y poco más pero fíjate Manuel en lo que terminó convirtiéndose este jugador y como les salió de bien la jugada a los Nuggets con este intercambio si la verdad que se adaptó como anillo al dedo luego al estilo hemos comentado ya al hablar de Indiana fue 8 veces All Star Alex Inglis en estos 24 partidos que jugó con los Nuggets promedió 21 puntos y luego cosa que no había hecho nunca desde su debo en la liga en la 76 y luego estaría desde la 81 82 hasta la 88 89 por encima de 25 puntos y una auténtica máquina anotadora aparte que ayudaba mucho en el rebote de esto si comparamos las estadísticas anota más que McInnis y rebotea yo creo que McInnis es como Adrian Dantley pero elevado al cubo ¿no? un jugador tóxico no sé a nivel personal pero desde luego a nivel de juego yo creo que muy malo ya hemos hablado que él pertenecía a los Sixers con el Doctor Jota y que jugaron en los finales en el 77 y la prueba de que no era un jugador beneficio para los equipos es que lo van saltando de un equipo a otro incluso equipos con aspiraciones ¿no? que puedes decir joder Filadelfia a pesar de los numerazos eso es y dices tú ves si lo ves en frío dices joder 20-10 y eso pero no la verdad que una pena porque yo creo que pues eso es lo que hemos hablado un jugador que seguro miraba más por lo individual que por lo colectivo y no la verdad que no tuvo el impacto que se esperaba porque insisto y ya lo he dicho este jugador venía de ser en la ABA pues después del Doctor J quizá era el mejor jugador de la liga si vamos y en cuanto a interior es el mejor una de las grandes estrellas pero bueno aquí se le dejaba ir a cambio de Alex Inglis que fue al vamos este cambio no supuso ninguna mejora a nivel colectivo como ya hemos dicho pero bueno ya con esos números que tú has comentado Manuel pues ya hemos visto eso que ya daba un atisbo de la caridad y del acierto que había tenido la gerencia de los Nuggets haciendo este traspaso que bueno que le trajo al jugador a su emblema de los 80 jugadorazo en esta temporada para olvidar pues bueno solo salvar a Danisel que siguió peleándose ahí en la zona ya con sus 31 años su barriguita y midiendo solo 2-0-6 pues hizo una de las mejores temporadas a nivel individual desde que el equipo había pasado a la NBA acabando con casi 24 puntos por partido con más de un 50% de acierto en tiros de campo y casi 9 rebotes que que vamos suponía más de 7 puntos bueno casi 7 puntos por partido más que el año anterior y pues una muestra de lo que es un tío con corazón que que intentó aportar todo al equipo y con la baja de David Thompson y el traspaso de Maguinis pues cargó con el peso ofensivo del equipo y pero que no fue capaz de de liderarlo a playoffs y repetir la actuación del año anterior y de todos los años como ya hemos comentado que ya va en el NBA que esta era la primera temporada que se quedaban sin post temporada los Nuggets si alguien tiene curiosidad que en Youtube te cree George McInnes vea unos videos ponga imágenes y que vea el físico de este jugador y que ponga el de Dan Issel y la verdad es que es no sé es un poco incomprensible ¿no? que Dan Issel el rendimiento de Dan Issel y y la aportación a sus equipos fuera mucho mejor que el de Maguinis ¿no? porque la verdad que Maguinis aparte era un jugador que su característica ya lo hemos dicho era coger el balón uno a mano ¿no? incluso para el tiro y la verdad que tenía un físico portentoso pero bueno así se dio y la verdad que yo creo que el movimiento como tú dices bueno a la larga se vio que de hecho Denver a finales de los 80 fue un equipo que compitió bastante bien y le dio sus problemas a Lakers sí, sí pero claro eso fue unos años después de lo que estamos viendo poquito a poco esta temporada como ya hemos dicho pero bueno fue la primera piedra con Inglis luego hay que ver con Fat Lieber y todo eso pero sí desde luego este movimiento muy bueno y como tú dices un jugador que a priori venía como tú dijiste cuando hablabas en Indiana que se le tenía más por reboteador que por anotador que curioso sí, un jugador de complemento que ayudaba en el rebote que bueno que sí podía sacar su tirito pero vamos para nada una estrella y vamos que ya tenía 26 años que no era un rookie que parecía que ya se le había visto todo lo que tenía todo lo que podía aportar y que se iba a quedar un jugador de rol pero vamos no hay nada como un cambio de aires en el momento adecuado y que te sepan aprovechar para destapar el tarro de las esencias y nada pues bueno este equipo decir que a nivel estadístico pues bueno sin tener a nadie por encima de los 10 rebotes de media por partido pues Denver consiguió ser el tercer mejor de la liga en rebotes totales fueron antepenúltimos en portaje de tiros de campo que bueno para un equipo que ya hemos dicho que vivía de intentar jugar rápido buscando ganas tan fáciles pues era un dato que deja bien a las claras que el plan no funcionó en esta temporada y vamos decir que en defensa muy mal ya hemos comentado por debajo de la media de la liga en casi todos los aspectos relacionados con la defensa una idea de un equipo que ni funcionó en ataque ni funcionó atrás ya hemos dicho décimo octavos en rating ofensivo décimo séptimos en rating defensivo yo creo que eso lo dice todo en una liga de 22 equipos si estás en esta clasificación en 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 el aspecto defensivo en el aspecto ofensivo lo normal es que acabes ganando 30 partidas pues acabamos aquí con los con los Navits bien y nos lanzamos al último equipo que no se clasificó para playoff en la conferencia oeste San Diego Clippers ganó 35 partidos perdió 47 y este equipo pues yo creo que partía con opciones a todo después del fichaje de Walton y pensando que Walton podría estar bien de hecho yo creo que con ese jugador bien tenían un equipo bastante apañado como para yo no digo ganar el anillo pero desde luego para darle guerra al Lakers o al que fuera si si además venían de una temporada en la 78 79 con 43 victorias 79 derrotas a un balance positivo y y añadías a bueno con el asterisco de que llevaba un año sin jugar entre lesión y que él no había querido volverse a poner la camiseta de los Blazers pues claro te traes a un jugador que piensas que si viene en un nivel parecido al que había mostrado en el 77 y en el 78 hasta su lesión pues un factor diferencial absoluto y te lo traes a un equipo ganador entonces todo pintaba bien para para estos Clippers un comentario de cómo iba a llegar perdóname has comentado lo de que bueno con Portland acabó a hostias pasó exactamente lo mismo que con Kawhi Leonard lo que pasa que en este caso era verdad es decir un jugador que no se llega un momento en el cual no se fía de los médicos por las circunstancias que sean tampoco vamos a bucear mucho pero no se fía y bueno Kawhi llegó un momento en el cual a Kawhi le dijeron tienes que jugar él dijo que no y bueno está fuera y esto pasó lo mismo no me gusta como habéis curado voy a una especialista tal y llegó un momento en el que él dijo mira no juego más de hecho lo que tú dices la temporada anterior totalmente en blanco y aparte no es que no juegue más es que quiero que me traspaséis y bueno a Portland no le quedó otra y es curioso cómo se van repitiendo las historias si vamos de hecho era se sentó esa temporada porque era la última de su contrato como Portland no aceptó el traspaso pues al final cabezones los dos digamos pues dijo pues yo como yo no voy a volver a jugar y tú no me traspasas pues Portland prefirió perderlo por nada entre comillas porque ahora veremos que bueno como en esa época la liga obligaba una compensación a los equipos cuando firmaban un agente libre veterano pues Portland prefirió jugar a la lotería digamos elige dónde te vas no juegues con nosotros que ya nos dará la liga algo por ti y bueno pues Welton llega a en este verano a los Clippers y la liga manda a los Blazers a Kevin Kunert a Kermit Washington y una primera ronda del draft de 1980 que bueno que terminaría siendo Mike Diminski o sea que se ve la calidad del jugador porque hay dos muy buenos jugadores muy importantes en los Clippers y una nada menos que una primera ronda del draft del año siguiente es lo que la liga estima como compensación para para Portland dos comentarios bueno primero andando en lo que te he dicho de la lesión del caso Kawai el caso contrario sería el de Gran Hill Gran Hill tuvo una lesión de tobillo en su última temporada en Detroit cuando él ya sabía que se iba a ir a Orlando Magic y con el tobillo mal jugó y ese tobillo se lo destrozó en esos playoffs por un equipo que bueno que él ya no iba a estar y él podía haber dicho oye ya no juego más y es curioso como bueno cada jugador interpreta lo que quiera y luego Kermit Washington repetimos fue el famoso del puñetazo a Tonjanovic que casi lo mata cuando Washington jugaba en Lakers de hecho de Washington siempre de Kermit Washington siempre hablaba muy bien aunque él de alguna manera nunca llegó siempre como que se justificó como que y hubiera sido a lo mejor más sencillo el decir oye me equivoqué metí el pie hasta hasta el fondo y bueno y pido perdón pero bueno como tú dices llegaron unos buenos jugadores a Portland por un jugador que bueno que había estado un año sin jugar sí y no porque es justo que llegaba tras esta temporada en blanco contra la rotura que tuvo en su pie izquierdo cuando Portland estaba en lo más alto de la liga y con la sensación de que podía crear la primera dinastía de los 70 y firmaba con San Diego el contrato más alto de la historia de la NBA hasta entonces venía avalado por la fama de ser el mejor pivot pasador de la liga y quizá también el mejor pivot defensivo y bueno alguien que podríamos decir que mejoraba un equipo aunque estuviera cojo mientras estuviera en la cabeza de la bombilla y pudiera repartir juego que era lo que había hecho en Portland y lo que había convertido a ese equipo en una referencia y bueno en un equipo mítico de estos que siempre que se sigue hablando de ellos 40 años después pues vamos solo con eso ya iba a aportar si encima volvía bien pues podía convertir a los Clippers en aspirantes casi a todo aunque la pérdida de Cunert y de Washington pues bueno suponía que los Clippers se quedaban sin dos de los jugadores más valiosos en los puestos interiores que tenían con lo cual se quedaba ahí un poco coja esta posición aunque bueno contaban también que hablaremos del de Consuel Nater que aunque era un pivot podía llegar a jugar de 4 y se hablaba de que a lo mejor hasta podía compartir minutos con Walton sin problemas y tenía ahí una especie de precursor de Torres Gemelas porque vamos Nater era mi otro jugador que creo que a ti también Manuel te gusta con su historia el jugador holandés que bueno que ya veremos que tuvo un temporadón pero que venía de haber sido el suplente de Walton en Nucla jugando no tengo el dato pero jugando 5 minutos por partido y aún así hizo una muy buena carrera tanto en la ABA como en la NB si a mi la verdad cuando le he visto decía que un buen jugador yo creo que un buen jugador de equipo hay una entrevista muy buena muy buena en el podcast que hemos comentado en The Handel Podcast lo iba a decir porque él es holandés y él contó en esa entrevista que bueno le invitaron a ir al high school allí pero es que Nucla fue suplente pero lo que dices tú que bueno él dice que bueno que aprendió que bueno pues fue la decisión que tomó John Gooden pero que que un poco incomprensible ¿no? porque este jugador la verdad que cuando le dieron minutos un excelente reboteador excelente de hecho en la media de su carrera entre ABA y NBA tiene en menos de 30 minutos tiene una media de casi 12 rebotes lo que es muy bueno de hecho bueno esta temporada ya lo comentaremos que lidera la liga en rebotes y bueno anotaba la verdad que el típico pivot blanco con muy buenos porcentajes eso es la verdad que un tío serio y un tío bueno de hecho la idea era que fuera el suplente de Whelton para dar esos minutos de calidad y yo creo que quizá en ese puesto eran el mejor equipo de la liga quiero decir esos dos a tope eran los dos mejores o sea el mejor uno de los mejores titulares y quizá el mejor pivot suplente de la liga si un jugador que dice en ese podcast que incluso aunque él ya llegó a Estados Unidos en época de high school que llegó a la NBA sin haber visto un partido de esa liga en su vida ni por la tele ni en directo que él terminó el instituto se fue a la universidad y le dijeron vale que tan elegido en su caso en la ABA pues vale pues seguimos por allí pero que sorprendente Larry Bird comentó un poco lo mismo que él realmente había visto muy poca NBA y que bueno que conocía algún jugador evidentemente Jabbar que era su favorito y eso pero que no no era un jugador imbuido tan contrario ahora y yo creo que eso también yo creo que el ver partidos y ver esto te ayuda al juego a intentar imitar intentar desarrollar el mismo movimiento el paradigma de eso puede ser quizá Kobe Bryant ¿no? con el tema de intentar movimientos parecidos a Jordan etcétera y claro y la calidad evidentemente yo también los intentaba yo también hay que reconocerlo y bueno los resultados no fueron óptimos no faltó altura y cabello y también perdían en verano aparte de Kunert y Washington por dentro perdían a Randy Smith el que había sido su titular el año anterior y segundo máximo natual del equipo con más de 20 puntos por partido bueno que era traspasado a los Cavaliers por una primera ronda del draft del 80 básicamente para tener espacio salarial para poder pagar el contratazo al amigo Walton con lo cual el equipo se quedaba pues eso perdía tres jugadores importantes a cambio de uno que no sabían si jugar si iba a jugar la apuesta era arriesgada pero vamos con un gran beneficio si salía bien y que si salía mal como sucedió pues dejaba al equipo muy tocado en cuanto a profundidad de plantilla pensando en cómo iba a funcionar este equipo se creía que los Clippers que tenían a Lloyd Free cuando todavía no se había cambiado el nombre a World B y Freeman Williams pues con esa pareja iban a ser uno de los equipos que más iba a usar la línea de tres puntos porque los dos ya tiraban si se ve en alguna imagen desde bastante más lejos de lo que parece que es la línea de tres cuando cuando todavía no se había instaurado en la NBA aparte de esto pues si Bill Walton estaba sano él iba a ser el principal generador en ataque con estas dos metralletas hay previstas para anotar pues porque vamos ya hemos dicho que ninguno de los se habían quedado sin el base titular del año anterior y todos los jugadores de lo que sería el backcourt no es que destacaran por su labor creadora de hecho Lloyd Free había sido en el 79 el segundo máximo en la torre de la liga con casi 29 puntos por partido solo superado por Josh Gerbin y bueno Free era conocido por juego de playground que lo había llevado a la NBA y era como él seguía jugando jugador egoísta con una grandísima técnica individual y que nunca veía un tiro malo él se tiraba las zapatillas los pantalones lo que hiciera falta era jugador con más tiros del equipo y le daba igual si estaba en flujo en racha o no la estaba él seguía tirando cuenta Magic que en su libro de My Life mi vida que como ejemplo de cómo defender en la NBA estaba World Free y estaba Paul Westfall entonces claro le intentaban inculcar hablando con con Westhead y con con Pat Riley que claro con World Free por ejemplo era un jugador como tú dices que cogía el balón y era un jugón ¿no? un jugador que se creaba sus propios tiros era rápido se paraba y tiraba la verdad que tenía una suspensión muy buena porque saltaba mucho ¿no? en esa era el cuerpo era un poco el Levine y Johnson ¿no? tíos muy fornidos sí 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 muy brazos largos casi sin cuello y claro en cambio como Paul Westfall era lo contrario ¿no? era sin balón empezar a buscar bloqueos un poco a los J.C. Carroll ¿no? ahora buscar bloqueos moverte constantemente y salir entonces bueno como tú dices la verdad es que este jugador y en los partidos que yo creo que uno contra Boston bueno el primer partido de temporada contra contra los Lakers y hay otro de temporada contra Lakers y la verdad que era un jugador muy difícil de defender porque se movía muy bien y conseguía muchas ventajas y como tú dices tenía bastante rango de tío sí es curioso que este jugador había llegado el año anterior a los Clippers y de repente explota 28,8 puntos por partido venía de estar tres temporadas en Filadelfia que ya prometía porque en una se va más de 16 puntos y en otra más de 15 pero llega a los Clippers por una segunda ronda del draft del 84 o sea llega en el verano del 78 por una segunda ronda de 6 años después o sea vamos a cambio de nada y de repente claro los Clippers se ven eso con un prácticamente con el mejor anotador de la liga vamos solo superado por Gerwin o sea está a veces hay traspasos de estos por 20 primeras rondas y luego otros movimientos de estos extrañísimos en esta visto ahora en perspectiva desde la visión que se tiene ahora de la liga y de cómo hacen los negocios las franquicias unos movimientos extrañísimos de un jugador que te está dando esto que lo tienes ahí en equipo con Julius Erwin lo que hemos dicho con George McGuinness y lo traspasas con 24 años por nada yo ahí sí creo José Manuel que y lo hemos hablado con Dantley con McInnis este jugador hombre luego pasa por Golden pasa por Cleveland la verdad que es un jugador que a nivel individual tiene numerazos pero claro habría que vería Philadelphia en él como para regalarlo por nada ¿no? sí, sí está claro o que no vería en él yo antes de que avances yo sí quería decir que aunque vas a vas a hablar del tema de de la plantilla lo podemos decir anticipar que aquí hay unos cabezas locas tremendos en Sidney Wicks Marvin Barnes bueno está el padre de de Kobe Bryant Joe Bryant que ese no era un cabeza loca Billie Jean que luego pero bueno vamos adelantándolo luego lo vas a comentar en detalle pero ojo que Marvin Barnes y en Sidney Wicks échale sí, sí, sí échale pero bueno sigue por orden y luego cuando lleguemos a la plantilla vamos a contar alguna historia de estos dos sí, bueno la segunda opción del equipo en ataque por exterior era otra metralleta que era Freeman Williams que había sido dos veces máximo anotador universitario en sus dos últimas temporadas en la liga que había llegado a anotar 81 puntos en un encuentro universitario que hay que meter sin línea de tres y con 40 minutos que tenían los partidos de la NCAA que se podía entonces tener la posesión a 45 segundos cuidado que hay que meter 81 puntos el amigo y nada pues con estos exteriores se creía que los Clippers iban a ser como ya hemos dicho uno de los equipos que más iban a utilizar la línea de tres y la incógnita era el puesto de base con la marcha de Randy Smith en el traspaso de los Cavaliers por nada pues iban a poner el titular a Brian Taylor que tras una temporada casi en blanco tras salir de los Nuggets y no recibir ofertas pues había sido llamado por los Clippers para acabar el año anterior y vamos tampoco es que hubiera tenido números que llamen mucho la atención pero era el único base que se veía un poco que podía contener el balón y hacer que fluya algún tipo de sistema y no dejar todo a la improvisación que era lo que suponía poner el balón en manos de Free como generador primario en defensa los Clippers habían sido el peor equipo defensivo de la liga la temporada anterior a pesar del buen balance y ahí es donde estaban los problemas que que el entrenador Jin Shu pues tenía que que solucionar la llegada de Walton pues como lo que hemos comentado igual que iba a ser una influencia muy positiva en ataques y venía para imponer juego de pase juego en equipo pues en defensa era casi incluso mayor era uno de los mejores defensores interiores de la liga cuando estaba en cancha y si volvía al 100% no vamos hasta el 70% la defensa iba a mejorar sí o sí con el guardando las espaldas a los exteriores estos tan volátiles que tenía el equipo el rebote iba a seguir siendo uno de los puntos fuertes de los Clippers sobre todo el defensivo porque tanto Walton como Nater del que ya hemos hablado pues eran de los mejores en este aspecto de la liga y además sabían sacar muy bien el contraataque con jugadores rápidos como tenía San Diego pues si se aseguraba el rebote se iba a poder correr y si se corría había grandes posibilidades de éxito con estos jugadores como Louis Freeman Williams por fuera una cosita sobre Walton que has dicho defensivamente que esto ya lo hemos hablado tú y yo el tema de la altura que él no quería ser un 7 pies y eso era enorme Walton aparte de que era muy grande en volumen era muy muy alto y la verdad que el tío era un muro de hecho en el partido este contra contra Boston le ves jugar y aparte es de esos jugadores que cuando está en la cancha no sé le ves que domina el juego que lo coge intenta buscar el pase que se mueve bien cubre espacios en defensa la verdad que es otro que bueno estamos creo que tanto tú como yo nos encanta y bueno como hemos comentado al inicio del podcast cambió al inicio del repaso de esta temporada cambió la NBA por su lesión porque este jugador en buenas condiciones hubiera sido determinante y hubiéramos tenido unos duelos espectaculares con Karim y bueno no lo tuvimos no lo tuvimos la verdad digamos era tan importante que se pensaba en los Clippers como el tapado del oeste claro porque claro venían de una buena temporada es verdad que se había quedado la plantilla un poco corta pero claro la llegada de Walton era como un maná caído del cielo era se vivía todavía de la imagen que había dejado en esa temporada y media espectacular entre el inicio del 77 y la lesión que tuvo en el 78 y claro se pensaba que solo iba a mejorar su mera presencia tenía que mejorar sí o sí los resultados que ya habían sido buenos en la vida anterior Walton iba a volver a coincidir además con Nater quizá la mejor pareja de pivo titular y suplente de la liga para mí sin duda sí sí pero en eso no hay eran dos bestias potencialmente titular Nater iba a estar de suplente y Walton de titular para que pudiera limitarle los minutos sin ningún problema porque el suplente iba a ser totalmente solvente y bueno la principal incógnita era saber cuál era este estado de salud de Walton estaba para jugar en pretemporada se decía que sí que estaba recuperado y que iba a poder jugar sin problemas el tema era que con la salida que ya hemos dicho sobre todo la de Kermit Washington pues el equipo se quedaba un poco corto de efectivos solventes y bueno pues quitando a Swan Nater y a Freeman Williams el banquillo era bastante pobre y por ahí podían tener problemas pero vamos en cuanto a potencial pues un equipo que claramente aspiraba a los playoffs iban a tener como base a Brian Taylor como ya hemos dicho dándole la responsabilidad después de haber promediado el año anterior no haber llegado ni a cuatro puntos por partido y una asistencia en los pocos minutos que jugó y en los pocos partidos que solo jugó veinte minutos y poco más de diez minutos por encuentro de escolta Free de alero en Therspoon que no hemos hablado de él era un alero aseadito que ayudaba en el rebote y que no hacía demasiadas tonterías en ataque pero vamos que estaba en casi catorce puntos y más de cinco rebotes por partido pulcro y aseado ¿no? que decía el gran Andrés Montes y por dentro de Alapivot el gran Sidney Wicks y Bill Walton como pivot titular Sidney Wicks en el libro de Simmons lo cuenta como el error más grande de la historia en el fichaje para fichajes de Boston sí como o sea que bueno me imagino lo que lo que tenía que ser este chico y bueno el número dos del drag del 71 bueno esto pero es que por ahí estaba otro que era aún más Marvin Barnes Bad News Bad News que es que este hombre fuera de la cancha era un auténtico bueno un auténtico desastre se arruinaba prestaba dinero van a historias para no dormir joder ese vestuario tenía que ser la leche sino lo de la la imagen esa que se supone que estaba sniffando cocaína en el banquillo que con la toalla en la cabeza pero que parece ser que que se ve que está pues en fin es lo que hablamos llegaban ciertas cabezas sí la verdad que es una pena pero Sidney Wicks ojo que empezó la empezó en la NBA en Portland cuatro temporadas cuatro All Stars promediando más de 20 puntos y 10 rebotes o sea porcentajes regulares en el torno del 45% pero bueno luego es otro caso de los que hemos hablado ahora ya estaba de vuelta aquí bueno pero de vuelta pero de vuelta de vuelta ya había dado 180 180 180 con solo 30 años parecía ya más es un jugador a punto de de retirarse que otra cosa pero es que José Manuel es tú fíjate es el mismo caso que Bill Caldright y que que Maxwell de Greenwood exacto y que Greenwood pero es que este es bueno es impresionante mira empieza con 24,5 puntos por partido en la temporada 71-72 y acaba su carrera en la 80-81 el siguiente a este año con 6-7 bueno es que cada año anota menos o sea es matemático un poquito menos es 25 24 23 22 19 15 14 10 7 7 o sea es es impresionante y dices no son los minutos no porque de hecho en las primeras 5 temporadas juega entre 39 y 38 minutos o sea que luego si baja un poquito pero joder no baja de 30 minutos llega a 25 en las 78 71 entonces es eso es un jugador que bueno pues llegó era buen jugador era de UCLA también sí Cindy Wicks ganó campeonatos y nada pues se volvió a juntar también con Bill Walton ahí no sé si llegaron a coincidir igual el primer año de Walton puede ser que el primer año coincidieron ahí pero vamos estaba el trío interior de UCLA sí sí pero es que son esos jugadores que dices joder cómo no lo tienen todo pero bueno claro se van para abajo para abajo y bueno lo de Marvin Vance eso hay para un hay para un podcast entero hay un reportaje muy bueno de una revista que tú compraste en su momento que desapareció que ahora no recuerdo el título donde cuentan todas las andanzas de sí la de cuadernos del básquet esos cuadernos del básquet que le dedican bueno como no sé si un cuarto de un número y cuentan ahí y la verdad que cada anécdota es peor pero bueno por algo lo que tú dices es bad news sí sí pero bueno en esta temporada juega creo que son 24 partidos sí no 27 no 27 no 20 partidos juega no estaba ya más para allá que para acá mucho más mucho más en el banquillo pues bueno hemos hablado ya de los jugadores que podían aportar por un lado Swen Nater que para ponernos en perspectiva lo que hemos dicho había sido dos veces solestar de la ABA rookie del año de la ABA en el 74 máximo reboteador de la ABA en el 75 y bueno grandísimo reboteador defensivo y un hombre que no se complicaba la vida en ataque tenía su ganchito con las dos manos buenos porcentajes y que no iba a hacer ninguna tontería y vamos las posibles ausencias de Bill Walton o descansos pues no podían estar mejor cubiertas en la liga que como ya hemos dicho pues quizá el mejor pivot suplente de la competición también tenemos que ya lo has mencionado tu Manuel a Joe Bryant el padre de Kobe que bueno pues era un tío también sólido que no hacía tonterías que podía jugar de alerida a la pivot y que para salir desde el banquillo cumplía la perfección y por fuera pues ya hemos dicho teníamos a Lloyd Free versión 2.0 que era Freeman Williams que vamos tenía por un lado teníamos a Free por otro lado a Freeman y la verdad es que eran eso jugadores de juego libre y de de poco sistema y anotar 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 y vamos cumplía la perfección porque había anotado el año anterior pues 10,4 puntos en 16,6 minutos en su temporada como rookie que vamos como productividad no está nada mal y y que creía que este año pues iba a tener un mayor peso en el equipo y desde luego iba a liderar por lo menos en anotación la segunda unidad si de hecho yo quería comentar una cosita que has comentado sobre Brian Taylor que fue un jugador con muy buenos porcentajes triple para lo que es la época casi cerca del 40 y de hecho esta temporada llega a tirar 3 por partido que es joder es bastante alto si, si había aquí pocos equipos llegaban a 3 por partido claro, claro y la verdad bueno mete 1,2 de 3,1 que son casi un 38% que yo creo que es un porcentaje bastante bueno ya hemos hablado aquí que nuestra regla es que si llegas al 33 eso es 50% en tiros de 2 lo cual está bastante bien con lo cual un 38% es muy bueno yo diría y más para la primera época de la Liga si, el equipo además se refuerza viendo yo creo que viendo el potencial de la plantilla que podían tener problemas de de profundidad de banquillo pues prácticamente vamos recién empezada la temporada el 27 de octubre pues fichan al alero Bingo Smith desde Cleveland a cambio de una tercera ronda del draft del 80 pero que era un jugador que a pesar del precio tan barato que se había pagado por él pues venía de promediar más de 11 puntos por partido con los Cubs y que bueno pues era otro arma más a añadir al banquillo de San Diego y que bueno y decir que el mítico Marvin Barnes del que has estado hablando tú Manuel había sido justo al inicio de la temporada fue cortado por los Clippers y se le volvía a fichar como agente libre el 30 de enero recibiendo la que sería su última oportunidad en la liga con sólo 27 años y bueno tras jugar media temporada con los desastrosos Celtics de la temporada 78-79 pues tenía este este periplo este coitus interruptus con los con los Clippers y bueno como has dicho jugó sólo 20 partidos 3,2 puntos en 14,4 minutos para este jugador que bueno este sí que es uno de los jugadores míticos de la ABA más por las acciones fuera del campo que dentro pero vamos dicen que su biografía está muy bien que se llama Bad News y no la he no la he leído creo que tú tampoco Manuel pero dicen que es vamos eso que es crema lo que cuenta y de no sé cuánto será verdad y cuánto será mito pero vamos parece ser que bueno tú ya sabes que con el tiempo luego incluso el propio protagonista lo que llaman false memories que recuerda cosas que nunca han pasado pero que te la han repetido tantas veces esto es como al niño que le dicen desde pequeñito que listo eres tal y luego le ves con 20 años y dices joder se ha ido dejando la inteligencia por el camino pues esto es un poco pero vamos que estaba como una cabra y que cometió 10.000 errores yo creo que de eso no hay duda lamentablemente falleció en 2014 pero bueno sí como yo insisto en eso gente muy joven a la que se le da dinero y fama porque yo me imagino que este a los que tendría alrededor pues le dirían que era el mejor que los entrenadores no tienen ni idea y que él haga lo que quiera él empezó en la ABA como una moto y en la NBA pues nunca llegó a este era un jugador de 24 puntos en ABA y de 10 puntos en NBA entonces pues se fue deteriorando bueno que más prueba hay que con 27 años acabas tu carrera en la NBA siendo suponiéndose que llegabas de superestrella pero bueno así es la vida y bueno te dan la vida te da unas condiciones te da muy buenos armas en unas cosas y malas en otras entonces pues no supo gestionarlo el pobre hombre desde luego desde luego que no y nada pues hablando ya de lo que fue la temporada pues nada un equipo muy regular con un Walton que solo pudo jugar 14 partidos antes de romperse por tercera vez en su carrera al pie y bueno pues nunca estuvieron a la altura de esas expectativas que los colocaban como una alternativa seria en el oeste al poder establecido y que no no rindieron tuvieron algún mes positivo como diciembre con 9-6 pero tuvieron rachas de 6 partidos ganados como en enero para posteriormente prácticamente a continuación perder otros 6 seguidos un equipo o pues eso que no no funcionó bien y que bueno ya sin posibilidad de entrar en play-offs pues perdieron los últimos 7 partidos de la temporada para quedarse en este pobre balance de 35-47 que que fue una excepción para para todos en la franquicia y más viendo el panorama que se presentaba con el contrato que se le había firmado a Walton y el poco rendimiento deportivo que se le iba a poder sacar el equipo no funcionó mal en ataque del todo novenos en rating ofensivo pero en defensa pues quedaron penúltimos en rating defensivo claro no poder contar prácticamente con Walton pues era una carencia importante porque ya hemos dicho que los exteriores no no se caracterizaban precisamente por la defensa y Neiter no era ni mucho menos el defensor que era Walton es decir que esto que Walton ya hemos dicho solo jugó 14 partidos y el caso es que no tuvo malos números no pudo jugar muchos minutos pero bueno estuvimos mirando la comparativa por 36 minutos y los números son prácticamente los mismos que en el año que los que tenían las 77-78 en los 58 primeros partidos cuando Portland iba a 58 y quiere decir que la calidad estaba ahí pero el franco ya no le ha acompañado y no le volvió a acompañar ya en toda su carrera con pues eso uno de los mayores desgracias a nivel deportivo de de la historia de la NBA al no haber podido ver en su prime a este a este jugador dos comentarios uno el supuesto suplente que por eso decimos que era el mejor suplente de la liga cuando va de titular Nater fue el líder en rebotes y es que cogía uno de cada tres rebotes de los Clippers que ya tienes que coger rebotes y luego el tema de Walton Walton juega en cuatro temporadas desde las 78 79 el 81 82 en cuatro temporadas juega 14 partidos que son los que juega esta temporada porque las dos siguientes se las pasa en blanco en el libro de Simmons el final es una entrevista o una charla más que una entrevista es una charla con con Bill Walton y bueno a Bill Walton se le habré frustrado de hecho Simmons dice que le llevó una cinta para ver partidos y acciones suyas con Boston y con eso y que no se atrevió a sacarla por el tema de conversación y de hecho dice que le veía los pies y que bueno que luego se descubrió que de alguna manera la forma de pisar y la forma de los pies le iban a llevar a esas lesiones congénitas que bueno a la mínima se rompían y bueno evidentemente Walton supongo en su fuero interno dirá joder yo pude haber sido mucho más y la verdad que bueno que no me apetece mucho ver esas cosas y yo creo José Manuel que has comentado su racha ellos tuvieron en noviembre diciembre y enero más o menos estuvieron al 50% y bien yo sigo diciendo este equipo con Walton bien hubieran aspirado a todo no sé si a ganarlo pero por lo menos a luchar y repartiendo ahí bien los minutos con Walton y Nater hubieran dado bien y el resto de jugadores pero bueno hombre la temporada tampoco es que sea un desastre en el sentido de que sea como las de Detroit o la de los Warriors o los Jazz pero bueno 35 partidos te deja mucho más abajo y lo que tú dices que habían invertido un pastijal en Bill Walton y nada pues la temprano por esta circunstancia sobre todo fundamental de no poder contar con Bill Walton en 68 partidos hace que otros jugadores tengan más oportunidades para despuntar y bueno pues destacar la buena temporada de Brian Taylor jugando como base más de 35 minutos por partido respecto a los 10 que había jugado el año anterior y bueno pues se va a 13,5 puntos solo 4,3 asistencias pero bueno con esperanzas de que pueda ser un base solvente para el futuro y también otro joven del equipo pues Freeman Williams que en su segunda temporada como profesional pues afianzado en el rol de sexto hombre pues se convirtió en uno de los mejores de la liga confirmando las sensaciones que había dejado en su año rookie y se va a casi 19 puntos por partido en 26 minutos de juego una metralleta absoluta y un microondas completo cuando sí, sí totalmente de acuerdo pero cuando hablas de Brian Taylor de las asistencias volvemos a lo que decimos en esa época no había un base y un escolta sino que había jugadores que alternaban y de hecho en este equipo en los Clippers y lo hemos visto en los partidos que tenemos y que o sea que tenemos de la temporada y que hemos tenido oportunidad de ver es que amasaba mucho el balón es decir no realmente Brian Taylor que como tú dices a lo mejor podía haber sido un mejor base en el sentido de que hubiera compartido más el balón quien tenía el balón en las manos era el otro que bueno por eso anotó también lo que anotó que fue el si no me equivoco fue el líder de la NBA sí con los 30 30,3 puntos por partido le quitó a Yerbin bueno creo que Yerbin había sido y luego fue dos o tres temporadas más sí, sí y nada bueno y destacar lo que ya lo hemos comentado antes el temporadón de Swann Eiter que al final al no estar vuelto se fue a más de 35 minutos por partido acabando con más de 13 puntos 15 rebotes por partido casi 3 asistencias un temporadón impresionante del pívoto holandés y que fue otra de las buenas noticias de las pocas noticias positivas que tuvo el conjunto de San Diego si analizamos un poco si comentamos más bien un poco las estadísticas de los Clippers pues como se esperaban fueron el equipo que más partidos le sacó la nueva línea de 3 puntos fueron los primeros tanto en triples intentados como anotados y además segundos en porcentaje de aciertos tiraban mucho para lo que era la medalla y tiraban bien y la ausencia de Walton pues bueno afectó yo creo tanto en ataque como en defensa porque dos de los campos que debía liderar como eran asistencias y tapones se quedaron muy cojos finalizando los Clippers los últimos de la liga en ambos apartados los puntos por partido cayeron en la media habían sido sextos el año anterior en puntos por partido pasaron a ser 16 y a pesar de contar con el máximo rebotador de la liga como era Sue Neiter con sus 15 rebotes por partido el resto del equipo lo cierto es que no destacaba en este aspecto que bueno si quitamos a Walton pero que solo jugó 14 partidos y bueno el siguiente en la lista era Brian del padre de Kobe con 6-4 era menos de la mitad que bastante menos de la mitad de Neiter así que no hubo ningún jugador que que asumiera ese rol de segundo reboteado de estar en torno a los 10 por partido y los Clippers sufrieron mucho ahí igual que sufrieron en defensa que sin Walton como hombre ancla y que podía cubrir las carencias de una línea exterior tan débil como la que tenían los Clippers con la combinación de Taylor Free y Freeman Williams pues lo cierto es que de nuevo otra vez estuvieron en la cola en puntos recibidos y llamativo que permitieron un 50% de acierto a los rivales en tiros de campo que con alguien como Walton jugando pues yo creo que esto habría cambiado pero que que no fue así que terminó dando lugar eso una temporada pues muy frustrante en todos los aspectos tanto deportivos como extradeportivos con la lesión de Walton bueno nada hemos acabado ya con los equipos que se quedaron fuera de play-offs de ambas conferencias con este repaso que le hemos dado a los Nuggets y a los Clippers y bueno esperemos que haya gustado porque como habíamos anunciado le hemos dedicado nuestro tiempo a los Clippers esperemos que haya sido de interés y nada yo estos equipos a mí me han parecido casi hasta los más interesantes de lo que llevamos hasta ahora no sé qué te ha parecido a ti Manuel sí lo mismo que a ti aparte sobre todo yo creo que hablar de estos equipos y de determinados jugadores que no es lo típico porque yo creo que a lo mejor de Magic de Larry o de Karim pues vamos a descubrir pocas cosas nuevas pero a lo mejor de este tipo de equipos de jugadores menos conocidos pues se puede dar a conocer cosas que para el gran público de hecho bueno tú y yo lo hemos hablado hay cosas que hemos aprendido que no sabíamos incluso de jugadores que a lo mejor teníamos una referencia muy vaga y la verdad que interesante bueno y ahora para el próximo programa se viene ya Chicha que ya son los equipos de playoff del Este y la verdad que bueno vamos subiendo el nivel poquito a poco el nivel de intensidad correcto pues nada y también vamos a mencionar la gente que ha tenido la deferencia de dedicarnos un minuto de su vida en dejarnos algún comentario en Twitter o en iVox ¿no? sí, sí la verdad que tienes tú por ahí recopilados exacto la verdad que mucha ilusión ¿no? porque por ejemplo hay una mención de arroba Javier DM que ha puesto un tuit nuestro y ha dicho les recomiendo muy mucho este podcast muy bien armado info interesante especialmente para nostálgicos como quien suscribe yo creo que no lo podría haber resumido mejor ¿no? bueno lo de la info interesante lo dice él y a nosotros no nos lo parece ¿no? es un poco pedante decirlo pero bueno sobre todo para nostálgicos ¿no? y que bien armado pues es lo que intentamos ¿no? que sea pero no solo él en twitter nos ha comentado bastante gente bueno hay Lolo Canosix que es un seguidor nuestro hace ritmo que comenta casi todo lo que escribimos se lo agradecemos mucho y repito nos hace mucha ilusión tirador metedor que tiene el mate de rock de baby el que hace en las finales del 83 Julius Erwin con Michael Cooper siguiéndole pues también nos ha comentado bastantes cosas Emilio ¿no? que es otra persona que bueno ha comentado varias cosas de Moncrief que dijimos en el anterior programa y repetimos con bastante buen criterio bueno ya tenemos muchos seguidores hemos pasado de 100 en twitter cosa que nos sorprende a Antonio Alonso también agradecerle que incluso se ofreció a colaborar ya le dijimos que cualquier dato que nos dé él y cualquier persona oye estaremos encantados de incluirlo y ya sea como corrección o como ampliación otro de nuestros comentaristas habituales es perdón dime en twitter tenemos más de 225 seguidores esto es la lucha es que ojito que ojito que vamos vamos sin frenos esto vuela esto vuela y la verdad que muchas gracias a todos también cine y basket igor igor birdik es arroba y birdik bird kick y la verdad que nos han comentado mucho y bueno de hecho igor dice a escucharlo como un poseso cuando hemos colgado y la verdad que muy bien muy agradecido a todos nos repetimos nos hace mucha ilusión y ojalá que se pueda crear una buena comunidad de gente que le gusta esto y sobre todo que según avancemos yo creo en los programas vamos a ser capaces de dar más más o sea se va a ir empleando la información y seguro que la gente tiene más que decir y luego en ebox también nos han dejado mensajes hay uno que nos hace mucha ilusión de ana que dice que interesante menudo trabajo de investigación y que necesario os auguro un gran futuro con ganas de escuchar futuras entregas enhorabuena levitando levitando yo también yo también si la verdad que es así la vida y luego bueno también aquí tenemos aquí un uno de Tartanovic muy interesante y con ganas de más y más enhorabuena por el trabajo Reggie Crawford Dionis GP deseando escuchar más historias de cuando el baloncesto se jugaba con pantalones apretados y ahí bueno no tuvimos más remedio que responderle que esos pantalones eran los únicos que se podían llevar con dignidad efectivamente porque cuando eres un señor mayor que tu trabajo te obliga a ir en pantalón corto por lo menos que sean dignos eso es y solo eso lo son los pantalones estos bolseros de los 90 sí y bueno también PP1975 bueno han comentado la verdad que mucha gente y estamos estamos muy contentos y ojalá que les siga gustando y que repito lo ideal sería a nosotros nos gustaría mucho que escuchasen mucha gente para intentar crear lo que digo esa comunidad y sobre todo que nos aportaran datos porque seguro que a lo mejor hay cosas que se nos pasan y luego intentaremos comentar por aquí como estamos haciendo ahora eso es pues nada eso muy agradecidos y nos escuchamos por ahí próximamente sí voy a decir antes dónde nos encuentran correcto que es ya saben para insultarnos o felicitarnos que es lo que más nos gusta lo segundo nos pueden encontrar en twitter arroba era baloncesto o en el correo electrógeno era baloncesto arroba gmail punto com pues lo dicho nos escuchamos próximamente y ya empezando con los equipos de playoff nos vemos pronto nos escuchamos pronto por ahí un saludo hasta luego